¡Suscríbete al canal! ¿Te trae? ¡Te! ¡TP! 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 ¡No, espérame! ¡Aguanta! ¡TP! 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 ¡Dale, güey! ¡TP! 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 ¡Ya te decimos! ¡Ya te decimos! ¡Huye, huye, huye, huye! ¿Paso? ¿Te volvieron a hacer TP para allá con ellos, güey? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero! ¡Huye, huye, huye! Porque te hicimos TP, güey. Ya no se puede hacer TP. ¡A la vez! Sí, voy para arriba No, ya me estoy muriendo Me estoy muriendo Abajo, abajo Cambia totens Tres totens me chingué Verga, güey La combinas con tu armadura, ¿ok? Mira, Armando, volta de izquierda, güey No entiendo Te lo juro por Dios que no, güey Me dijiste voltear a tu izquierda, pendejo nomás, güey Pienso tus mamadas Corran, corran, corran Se le echó tu... ¡Le echó el TP! ¡Se ha bugueado! Agarraste la armadura, agarraste la armadura de él Eh, no, tengo solamente la pechera y... Cuidado Oh, shit Ok, tengo solo la pechera y el pantalón y el casco Amigo, acabo de estar en un tato Tres Tres Una... Ya me conecté ¡Vale, verga! Vengan, vengan, aquí tengo poción ¿Qué fue? Tiene una poción de regeneración de vida para abajo, güey No, eso no, no, no puede ser Cuidado, cuidado Dale, dale, no hay huevos No hay huevos, no hay huevos, no hay huevos Dale, dale, dale Venga, dale Si, yo te quedo una, no... Tres de todo uno y medio ¡Ay! No, 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 no ¡Se murió! ¡Se murió, se murió! ¡Se murió, se murió! ¡Mataron a la nutria, güey! ¡No, no, se murió! ¡Mataron a la nutria, güey! Adiós ¡Hala mierda, capido! Eso fue todo Y sí Papo, con nutria ya te tengo otro regalo Un shot de cum ¡Hijos de puta! ¡Lo sacaron! Es mi cum No, lo mataron, lo mataron Lo mataron Era la piñata Chingatelo, chingatelo No, perro boloso Pongan la piñata otra vez Pongan la piñata Lo rompo con la mano Dale Listo Ay, su puta Ay, ayuda, me muero Amigo, me quito la mitad de la vida Quieto, 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 quieto Te iba a curar yo Mejor ves por tus cosas y te vas de aquí de la de esta Hijo de tu puta madre Y te ponemos la canción esa, la de Qué difícil se me hace Qué malo son, güey Mantenerme en este viaje ¿Es ese el humor del agujero y el de Mariana? Nada más tratarlas mal ¿Es un humor? No, amigo, toma, te regreso a los que me sobraron ¿Y sí? Gracias Es que perdimos objetos, güey Sí, le dimos que solté Dile que te dieron uno de un stack de nederita Ay, Osvaldo No te conocían esas mañas, viejo A la virga ¿Qué pasó? Ey, ey, suéltame ¿Me estás bien empinado, viejo? Ay, hijo de su pincha madre Ay, perro Ey Ey, ¿qué onda? Cuerma No, loco, es que ni siquiera me puedo acercar a los esqueletos Que me hiciste aquí, ¿verdad? No, no, chídate, no, chídate, si no Oh, no No mames, totem No mames No mames, no, loco, me van a matar No alcanzo, no, me muero No mames No, loco, esto no tiene sentido Me quitaron los dos totems, eh No mames, si tú me estás contando No, no, no Cherry No mames, Cherry Cuidado, Cherry Vamos, vamos, la virga, la virga, la virga Voy, voy, voy No, 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 aquí, aquí, aquí No, retíralo y choo, vámonos Espérame, es que me da miedo que el puto Kendo No, no, no tengo Va, va, va Eh, pendejo Un pendejo, entonces a ver quién te da, güey Tengo miedo que me muera en la colina, güey Y el Kendo agarre mis cosas Nah, ese güey está bien, tieso ¿Tú qué opinas, Kendo? Está muertísimo, güey Mira, ven Ey, Plin, ¿tienes una armadura extra que te sobre o algo así? Sí, boludo, vos sabés que justo tengo una armadura Muchas gracias Es que no pude contar una semana por asuntos personales Pero, pues, gracias a ti, pues, me vas a dar una No es difícil conseguirla, ¿no? Toma Eh, gracias, amigo O sea, tienes que conseguirla dos netherites y nosotros estamos la madera y el núcleo Escucha, si vas a la netherite blanca ¿What? Eh, cuidado, eh, cuidado Estoy rellenando esto Hay que hacerle la mantunens... Uy, mantenimiento Me costó un montón Eso lo estoy pasando muy bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!